¡Qué hueva del lugar! Qué bueno que mañana nos vamos. Pero si venimos de aquí por tu cumple. ¿De dónde sacaron mis papás que me gusta acampar? Además, qué raros son los amigos que invitaron. ¿Neta que yo? Esas personas que te quieren, te cuidan, a las que crees conocer bien, son las que pueden lastimarte más y condenarte a sufrir por toda la eternidad. ¿Oíste? Sí, pero es un pájaro, ¿no? No, así nacen los pájaros. Omar, ¿qué es eso? Omar, ¿qué hacemos? ¡Corre! 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 O por lo menos eso es... ¡No! ¡No, no, Adrián! ¡Adrián, ayúdame! ¡Ayúdame! Lo que la gente cuenta... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Te refieres a lo que vimos esa noche? No, no, no. ¿Tú? No, no, no. Adrián, 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 Adrián. No sabía qué hacer. ¿Dónde te tenían? ¿Qué te hicieron? ¿Qué? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Te buscamos por dos años, Omar. ¿Y luego qué? ¿Se dieron cuenta de que no me necesitaban? que estaban mejor sin mí? ¿Qué? ¿Qué les estorbaba. ¿Qué les estorbaba? ¿Qué les estorbaba? ¿Dónde vas, Omar. ¿Dónde vas, Omar? ¿Dónde vas, Omar? ¿Qué? Tu cara de miedo en todas las fotos. Parece que la cámara te iba a robar el alma. ¿Dónde vas, Omar? Siempre tan bonito. El consentido de mis papás. ¿Dónde vas a darme la bienvenida, hermanito? ¿Y estás seguro que era él? ¿Qué tal que era una persona que se estaba haciendo pasar por tu hermano? Dijiste que se miraba muy flaco. A ver, conozco a mi hermano, Arcelia. Bueno, ¿y dónde estuvo todo este tiempo? A ver, ¿dónde está ahorita? No sé. No entiendo nada. Sé lo mismo que tú. Solo sé que sufra mucho y que siga sufriendo. Bueno, ¿y no crees que si te lo sigues imaginando es porque tú tienes culpa de que sí sobreviviste? Bueno, no sé. Es lo que se me ocurre. Esa música siempre la escuchaba mi hermano. Viene de su cuarto. Vete a tu casa, Arcelia. No, no, no. ¿Cómo crees? No te voy a dejar solo. Me dijiste que se miraba muy raro. Bueno, toma Nanook. Llama al 911. Yo voy a subir, ¿ok? No, no, no. Mejor yo te acompaño. A ver, Arcelia, es mi hermano. No me va a hacer nada. A ver, Arcelia, es mi hermano. No me va a hacer nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Van a llevarse una gran sorpresa. Tengo muchas ganas de verlos. También a ellos les va a dar mucho gusto que estés bien, Omar. ¿Bien? ¿Te parece que estoy bien? ¿A dónde vas? ¡Omar! 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 ¡Omar, ábreme! ¡Omar! Arcelia. ¿Qué tienes? ¿Lo viste? ¿A quién? ¿Cómo que a quién, Omar? ¡Omar! ¿No? ¡Ay, no puede ser! Debiste haberte cruzado con él. No, pues no lo vi, pero ya hablé al 911. Pues estuvo de nuevo aquí, Arcelia. ¡Chinga! ¿Por qué no me crees? Oye, me dijo tu papá que... Mamá, tengo que decirte algo. ¿Qué hiciste, Adrián? Nada, mamá. Mamá regresó. Estuvo aquí en la casa. Mamá, ¿oíste? ¿Estás seguro que es él? Se ve mal, pero es él. Mamá, tiene que regresar, por favor. No te preocupes. Sí, sí, ahorita vamos a tomar un vuelo de regreso, ¿ok? Voy. Ay, no, no manches, ¿ahora qué? Ay, team. Ay... 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 No, no, no. ¿Qué empezó esto, Nanota? Nunca me quiso. No tenías que matarlo. ¿Recuerdas cuando me mordió la mano? Casi me arranca el dedo. Pero no tenías que lastimarlo. No, pero lo disfruté mucho. Mi mamá sigue metida en sus plantas, ¿no? ¿Nunca te has preguntado por qué? ¿No tienen amigos de verdad? No. Más bien, amigos que conozcas. ¿Y esos viajes? ¿De verdad crees que van a donde dicen? Regresaste para lastimarnos. Estás muy enojado, ¿no? Conmigo lo entiendo, pero ¿mis papás qué? La verdad es que mis papás van a extrañar más a Nanook que a mí. Esa es la verdad. Sigue vivo. Si te apuras, tal vez puedas salvarlo. ¡Nanook! ¡Nanook! Vamos a estar al pendiente. Muchas gracias. Saludos. ¿Qué te pasó? No, no es mi sangre. Es la de Nanook. Omar quiso matarlo. ¿Qué? No sé. Y está muy mal. Lo tuve que llevar a la veterinaria, pero no creo que la libre. ¿Y Omar? Pues desapareció, como cada vez que aparece. Bueno, pero le dijiste eso a la policía, ¿no? ¿Por qué no le dijiste a Adrián? A ver, ven. Tengo que decirte algo. ¿Vas a decir algo o solo a verme como si estuviera loco? Yo estaba esperando a que te rieras. A ver, ¿cómo voy a estar bromeando con que mi hermano está muerto? ¿Cómo entra a la casa? ¿Cómo desaparece? A ver, es que no es un fantasma, Adrián. Además, solo tú puedes... ¿Solo yo qué? Solo yo puedo verlo, ¿no? Y todavía crees que soy un pinche loco. No dije eso, pero a ver, si está muerto, ¿quién lo mató? ¿Sabes qué? Olvídalo. Es que no es olvídalo, Adrián. ¿Por qué no mejor me cuentas lo que pasó en el campamento para entender mejor las cosas? ¿Qué hueva del lugar? Qué bueno que mañana nos vamos. Pero si venimos de aquí por tu cumple. ¿Y de dónde sacaron mis papás que me gusta acampar? Además, qué raros son los amigos que invitaron. ¿Oíste? Sí, pero es un pájaro, ¿no? No. Así nacen los pájaros. Omar, ¿qué es eso? Omar, ¿qué hacemos? Corre, 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 corre. Corre. Ahí. ¿Qué eran esas cosas? No sé. ¿Y qué vamos a hacer, Omar? Hay que llegar con mis papás, avisarles y largarnos de aquí. Pero no nos van a creer. ¿Nos quieren matar? No, tranquilo. ¡No! ¡Adián! ¡Adián! ¡Adián, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! Y después de eso puedo creer lo que sea. Hasta que Omar regresó y está muerto. ¿Y no crees que pudieron haber sido personas vestidas de negro? ¡Arcelia, no eran personas! Bueno, ¿y entonces? Pues no lo sé, pero... Esas personas vinieron por Omar, lo mataron y yo no hice nada para ayudarlo. ¿Y le dijiste eso a tus papás? Sí. Pero dijeron exactamente lo mismo que tú. Que eran personas. ¿Esté vivo o muerto? Yo no quiero que duerma sola, así es que voy a quedarme así. Pero, ¿y tus papás? Ay, les digo que Paulina me invitó a su casa a dormir. Bueno, ¿y qué onda? ¿Hablaste a la veterinaria? ¿Qué te dijeron de Nanook? Sí. ¿Oíste? ¿No fue la peli? No. Hay alguien abajo. ¿Escuchaste eso? Sí. Es él. Abre la puerta. ¿Qué quieres? Abre la puerta. ¿Se fue? No sé. Perdóname, por favor, perdóname. Espera. 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 No hay nadie. Espera. ¿Qué pasó? ¿Te quieres tapar? ¿No? Por favor. ¡Arce! ¡Arcelia! Tampoco pudiste ayudarla. ¿Dónde está? ¿Qué le hiciste? Búscala en donde viste a tu perro por última vez. ¡Arce! ¡Arce! ¿Qué tienes? ¿Por qué gritas? Me asustaste. ¿Dónde estabas? Pues bajé por agua y te escuché gritando. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba mi tenis? Lo estaba buscando. Lo tenía él. ¿Omar? Sí. Estuvo en mi cuarto. Me dijo que... que te había hecho lo mismo que Nanook. Tranquilo, tranquilo. Estoy bien. Mira, ¿está vivo o muerto? Tienes que llamar a la policía. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es Omar. Estas cosas lo torturaron, mira. Amor. Aquí no hay nada de eso. No puede ser. Aquí había fotos de Omar. Mira, yo creo que estás muy tenso. Quieres que te traiga agua. Necesitas calmarte. Me caga que me trates como si me tuvieras lástima, Arcelia. Mejor dime que no me crees y ya. No, mira, yo no dije... No, es que no estoy imaginando cosas. Tú estabas conmigo cuando escuchamos la música en el cuarto de mi hermano, ¿no? Pues sí. Pues entonces... También escuchaste eso, ¿no? Adrián, ¿estás con alguien? Mis papás. Qué pena. Llegaron antes. ¿Mamá? 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 ¡Mamá, no le hagas daño! ¡Vacilia! Déjale en paz. ¡Háblen, háblen! ¡Háblenme! ¡Vacilia! Adrián, lo vi. Tu hermano no está vivo, tenías razón. ¿Qué te hizo? Me tocó y me hizo ver algo. Vi gente extraña con máscaras y túnicas. Es un ritual. Esa gente... La vi con Omar en el bosque antes de que esas criaturas nos atacaran. Adrián. Ellos. Arce. Arce, mi amor, Arce. 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 Mi amor. Arce. Arce. Adrián. ¿Qué pasó, hijo? Tampoco Arce me creía, pero cuando les hablé, pensé que Omar había regresado, pero nunca pensé que estuviera... ¿Muerto? ¿Quieres hacernos creer que tu hermano muerto regresó como un fantasma? ¿Tomaste algo, Adrián? Sergio, cálmate. No te alteres. ¿Estás escuchando lo que está diciendo? Es que obvio no quieren creerlo, pero Omar está muerto. Lo hicieron sufrir, papá. ¡Basta! Su alma no puede descansar. Está llena de odio y quiere vengarse porque no le ayudé. No lo puedes entender. Adrián. ¡Déjate de decir tonterías! Mató a Nanuk y le hizo esto a Arce. Esas son tonterías. Adrián, si no te callas, te va a ir muy mal. Papá, es que no son tonterías. Mató a Nanuk y le hizo esto a Arce. Hijo, estás imaginando cosas. Claro, como las criaturas que nos atacaron esa noche, ¿no? No importa lo que digan, esas criaturas son reales y se llevaron a Omar. ¿Qué? ¿Qué? Amor, eran ellos. ¿Qué? ¿Quién es? ¿De qué hablas, Arcelia? Cuando tu hermano me tocó, vi gente con máscaras como que invocaban algo. No. Amor, eres tú. ¿Re kiddingios, Arcelia? Amor, COVID. Amor, COVID. Upp. No. On. ¿Y entre ellos estaban tus papás? Adrián, hijo, no me veas así. Se golpeó y alucinó. Ellos invocaron a las criaturas que se llevaron a tu hermano. Lo que dices, arroscúrgono. Vas a creerles como siempre. ¡No! Tú mueres, Omar. Omar está muerto. ¿Quién eres tú? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué? Por eso fuimos al campo en el cumpleaños de Omar, ¿no? Para que hicieran su ritual o lo que sea. ¿Quién tienes? Esos viajes. Esa gente extraña que iba a la casa. ¿Qué son ustedes? Quieras o no, eres parte de lo que somos. Llevas nuestra sangre y de eso no te puedes escapar. Adrián, Adrián, vámonos. Hijo, ahora todo esto te parece muy raro, pero... ¿Raro? ¿Raro? Invoquaron esas criaturas que mataron a Omar y solo dices que es raro, mamá. Era solo un ritual de la criatura de la noche que se salió de control. Adrián, ¿a dónde vas? Lejos, lejos, muy lejos de ustedes. Sergio, que no se vayan. Suéltame, papá. Suéltame. Álvaro, te voy a estar al lado ya. No puedes desmarquear. No hagan las cosas difíciles. No pueden arreglarse tranquilamente. Suéltame, papá, no odio. Hijo, lo que hacen no es normal. Hijo, la magia negra te protegerá. Sí, como protegió a Omar, ¿no? ¿Cómo sabes la cantidad de gente poderosa que matita? Hijo, ven. Ven con nosotros. Trae a tu móvil y vamos a arreglar las cosas. Ven. Ven. Señor de la noche, ilumínanos, protégenos. Danos la energía necesaria. Estamos aquí para ti. Te ofrecemos nuestro ser. Ilumínanos. Escúchanos. Señor. Señor de la noche. Hemos elegido. Te ofrecemos en sacrificio a nuestro primogénito. Y te rogamos que le des poder y protección a nuestro hijo menor. Señor de la obscuridad. Aquí estamos. Sacrificaron a Omar por mí. Él nos pidió un sacrificio. Escogimos sacrificarlo a él. Y ahora tendrá su protección para siempre. 9-11, ¿cuál es su emergencia? Mis padres me quieren matar. A mí y a mi novia. ¿Están armados? No sé, pero nos amenazaron. Están locos. Una unidad va para allá. Apúrense, por favor. Omar fue sacrificado por mis padres. Por eso su alma no puede descansar en paz. Adrián, abre. Adrián, hijo, entiende. Podemos arreglar esto. ¡Abre! No sé qué se te ocurra. ¡Abre, Adrián! ¿Vas a ayudarla o no vas a dejarla morir? ¿Vas a ayudarla o no vas a dejarla morir? Señor de la oscuridad. ¿Qué es eso que dice? Señor, manifierta bien. Escúchame. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una de las cosas en las que sirven a mí, hermano. Adrián, haz algo, por favor. ¡Por favor! ¡No! 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 Señor de la obscuridad, tus nuevos fieles vienen a rendirte tributo. A veces la vida le hace justicia a aquellos que caminan por el camino de la luz. Hagan alabanza. Pero a veces es la oscuridad quien gana la partida. Y las almas inocentes jamás obtienen descanso y justicia. O por lo menos eso es. Lo que la gente cuenta. Gracias. 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 Gracias.